Vamos a irnos por aquí, lo que tenemos más cerca, pues el refugio se mira a lo lejos. Pero estando en single trail no afecta mucho. No afecta mucho. Qué buen pedazo de vial que está haciendo. Pedazo de vial que está haciendo. Bueno, vamos a irnos con cuidado. Eso es lo que está ahí. Es un tronco. Bueno, vamos a entrar a esta... Esta es la iglesia. Sí, hay un puppet por aquí. Es uno de los gordos. Vamos a entrar aquí a la iglesia. Perfecto, bueno. Y aquí en la iglesia, pues ya viene el tema de loot. A ver qué tal. Bueno. ¿Cómo saber dónde se lootea? Pues fácil. En todos lados. Hay que buscar. Más nada. Ahí te salió. Aquí te salió. Ok. Ok, bolts. Estos son los tornillos, ¿ah? Son tornillos. Aquí no hay nada. Las bolsas. Ya buscaste. Entonces, se busca por grupitos de... Aquí las tijeras. Bastante importante. Que te sirven para cortar, ¿ah? Para cortar tela. Ah, y aquí hay una camisa. Pues te la pones de una vez. Y como pueden ver, pues ya tengo otro huequito aquí, ¿eh? Ya tengo otro espacio. Vamos a buscar aquí qué hay. Absentina. Contiene 68, 72 alcohol. Y esto es whisky. Ah, este padrecito. Vamos a ponerlo... Vamos a... Vamos a sacarlo, ¿ah? Drop. Drop. Y es un Jack Daniels, ¿ah? Y es un Jack Daniels. Pareciera. Aquí no hay nada más. Ok, aquí. Está cerrado. Está bastante... Se escuchan cerca los... Los pop-it. Pero sí se mantienen... O sea, el sonido está algo... ¿Y eso? Ah, perfecto. Una... Un pedazo... Como de carne seca. Como está diciendo, los pop-its se escuchan bastante cerca, pero es el... El sonido que lo hicieron así, muy fuerte. Ojalá lo logran componer, porque sí da la... Como que la sensación de que lo tienes muy cerca. Vamos a ver aquí. En el suelo no hay nada. Aquí las cajas están abiertas. Vamos a ver aquí. Ok. Más... De estas vainas. Y ya... Ya tengo lleno el inventario, ¿ah? Entonces aquí empieza ya... Uno a priorizar, ¿ah? A ver que hay hasta aquí arriba. Dale, dale, dale. ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto. Para... Ya que utilizamos esta... Encontramos esta... Arma, como pueden ver, pues es... Bastante Complicado el asunto Ahí hay otro Y tengo en la recámara Creo que no tienen nada Si, 0 de 5 Entonces aquí viene la parte de priorizar Me lo pongo o no me lo pongo Me lo llevo o no me lo llevo ¿Por qué? Porque aquí dejo una Si dejo esto y me lo pongo aquí Ya tengo Un espacio menos para una lanza Y esto no No me sirve de nada No me sirve de nada porque no tengo balas Entonces ahorita solo tengo Dos lanzas Y un rifle que no tiene balas Y nada si Es más, si yo soltara La lanza ahorita Bueno ahorita creo que no, ahorita si me la puedo cambiar Si me pongo el Si agarro el 3 Si me la pongo atrás Perfecto Bueno aquí no encontramos mucha cosa No encontramos mucha cosa Bueno entremos Vamos a entrar en aquella casa que está ahí A ver dónde está el popet este Allá está bastante lejos Allá está Ajá loco ¿Por qué te subes así? Lo tenemos aquí en esta casita Y empezamos aquí Y este es un tema Como Ajá Unas bocinas ¿Qué bocinata haces acá? Un tema Aquí como una especie Así como de vara Aquí tenemos unos zapatos de cuero Que a la larga creo que Van a estar mejor que los míos Esos tenis Mejor Mejor estos zapatos Vamos a ver Sí Mejor los zapatos de cuero Ok Ya se viene la primera Primer anuncio de hambre Entonces como pueden ver La energía ya está bajando La energía ya está bajando Entonces Vamos a ver Metabolismo Pues ya He consumido Más de lo que he comido Como pueden ver Y aquí estoy jodísimo En todo esto Entonces lo que vamos a hacer Es comernos esto de carne Vamos a comernoslo Y vamos a tener algo ya Algo de Como pueden ver ahí Acabo de tirar esto Porque tengo que Erradicar Más de algo Aquí esto No Más de alguna Por aquí o de que me ataquen Aquí no busqué ¿Qué es esto? Ok Vamos a tomárnoslo A toda Vale Una Un jugo Como de Grappete O sea De Esto lo puedo tirar Sí 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 Ok 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 Ahí está Van a ver Ahí está Me llevé la botella Solo para enseñarles Cómo buscan Uy Dejé tirar La lanza Aquí Solo para Estén en cuenta No, 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 no Cómo buscan Estos cuates De De rápido Los Los ruidos Lo voy a poner Todavía lo tengo Presionado Vamos a meternos Aquí A ver Qué hay aquí Voy a poner El arma Para mientas En lo que Este cuatío Ahí hay uno Un pop Van a ver Van a ver Cómo buscan Estos Wow Ok Drop Tenemos Un pico Y aquí Tenemos Una Una Pala Me han de Servir Los dos Aquí Me sale Para tirarlo Y este También Ok Ok Pantalones Perfecto Y aquí Tengo Más huecos Los pantalones Metal Scrap Estos son Wire Un metro De cable Tampoco Aquí Y aquí Perfecto Y este Es papel Bueno Me falta La escopeta Otra tijera Que está Está jodidita Dejámosla Ahí Bueno Aquí No hay Nada Ya está Aquel Vamos Por aquí Lo vemos Ok Aquí En el bote Aquí en los botes De basura A veces Hay Cosas Buenas Nos metemos Aquí A esta Casa Vamos A ir Así En orden Me metí Aquí A esta Me meto En esta Y ahí Nos vamos A ir Para esta Ok Perfecto Una Bolsa De cintura Que me va a dar Otros Seis Espacios Y una Chaqueta Que me va a dar Otros Dos Espacios Perfecto Aquí Una Bolsa Nada Ah bueno Quieren ver Lo de la botella Aquí lo podemos Hacer muy bien Aquí lo podemos Hacer muy bien Mira pues Aquí Vamos a A ver Taking hands Si Y Vamos a que la tire Hasta allá Ahí abajo ¿Me vieron? Ya está en plan de ataque Pero creo que no No fue suficiente Ahí va No Ha ¿Vieron? 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 Aquí Oh, sí señor Tenemos sierra Pero necesito uno de tres aquí No me lo puedo llevar Necesito sacar todo esto de aquí Y creo que vamos a sacar Ahí está Esto, vamos a dejarlo aquí Y esto lo vamos a poner aquí Y esto creo que me lo puedo llevar Perfecto Bueno, tenemos sierrita Sijera que está mejor Que la que tengo Sí Bueno Aquí no está No hay nada Salvemos por aquí ¿Dónde está este que está gruñendo? Ah, lo vi La candela Vamos a beber un poquito de agua aquí Y el pico Ahí me vendría bien Tengo unas cuantas armitas Sí Policija Policija Veamos por aquí Oh Bueno, prioricemos ahora Y ok No tengo Y esto Oh, balas Nice Y de nueve Para más poder Son de las que necesito Necesito solo un cargador ahora Munición de 22 Munición de 22 Vamos a hacer aquí Abre la caja de 22 Esa es la caja de 22 Sí Sí, es otra caja de 22 Otra venda de las buenas Adiós, papel Papel, digo Aquí Ay, perfecto Valitas Para adentro Lo atamo Y solo Solo 6 Esta es de 22 Esta es de 22 A ver Ponemos esto aquí Un segundo Y aquí Ponemos el cargador Ok Lo sacamos nuevamente Creo que Hay que poner Esto no se puede Ok Ok Quitémonos del 3 Esto aquí Y pongámoslo aquí Ok Perfecto Ok Ajá Ok Muy bien Aquí Una palanqueta No sé cuánto ocupa Vamos a ver Quizás un segundo Ey, ocupa bastante Esta no me la puedo llevar No quisiera Nada Aquí Un cuchillo Bueno, yo creo que Ay, no Un cuchillo creo que ocupa Los 3 del hacha Ah, no Dos Dos ocupa Y voy a sacarme esto Meto aquí Y voy a sacarme esto Al final no me lo voy a poder comer No sé por qué Pongo el cuchillo acá Y me lo pongo en el 4 Y la chita La subo Ups La subo aquí Aquí Una MP5 Ah, bueno Esto se está poniendo ya Cada vez mejor, ¿ah? A ver Encuentre el cargador Y balas es todo, ¿ah? Porque si no De nada me sirve, ¿ah? Guantes tácticos Ok Esto lo voy a dejar Al momento ahí No me sirve Igual que Bueno, ¿me debería llevarle El rifle o no? El rifle Necesito también Ok Espero que sea una chumpa Para tener más Ah, si me la cambia Ah, pero está Sí, está mejor Esta Es esto Lo divertido De venir a A lutear aquí Esto Absuro Hay más balas Ahí, ¿eh? Sí Lleva aquí Así es Más balas Y es de La 22 Perfecto A ver Ponte un segundo La 22 A ver No, la 22 Digo La Que tire Aquí lo bota Cachiporrazo Uno Sí Dejemos la cachiporra Ok Y Un segundo Aquí está Las balas Sí 13 Perfecto Ahora tengo 14 balas Ah Mirad más que hay aquí Adentro Aquí hay otra Bueno, yo creo que es la misma Una elástica Papel No Tiene nada más Tiene que los atraiga Tiene nada más Que se mueve Uhhh Viene para acá Ah, no fueron donde pegó la bala A ver Ese era uno de los No, están aquí abajo Jejeje Dale, acércate un poquito más Muerto 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 Cuatro Y este Cuatro igual A ver Está muy chinta Me lo miran de lejos A ver No hay nada más No hay nada más que pueda usar Una cachiporra Una vez Bueno Bueno, entonces vamos a Vamos a partir Alguno de estos A ver que tal Y así agarramos un poco de carne Ok Entonces vamos a agarrar Esto es La pierna Perfecto Perfecto Y ahora tenemos unos cuantos pedacitos de carne Perfecto Perfecto A ver algo más No Bueno Tenemos aquí La cachiporra La cachiporra que me salía Creo que va Sí ¿Dónde está ese gordito? Aquí está Oye Vienen más ¿Ah? Vienen más No Ah, se desapareció La alerta Ahí ya está Vamos a tirarle el pico Bueno, vámonos ya Para militar Vamos a dar aquí Las tijeras de las buenas Y esto No sé, ni tengo idea de que sea eso Vamos a dar mi pico Vamos a ir para allá Necesito encontrar una mochila más grande Un momento tenso, eh Bueno Vamos a dar aquí esto Aquí Captemos Ok, tenemos un jueguito ahí Y vamos a Hacer una de estas Small Skiver With meat Entonces ahí estamos, ¿no? Ok Ok Y ahora vamos a prender esto Puede ser una de estas, ¿no? Estas aquí Sí Ahí está Ahí está Utilizando el cuchillo Perfecto Ok Ok Ahora Tenemos esto Y podemos prender esto Perfecto 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 Ok Ya lo podemos prender Ahora tomamos esto Y le damos cocinar Y van a ver Qué bien se alimenta este Bueno, miremos Cómo estamos Del metabolismo Y toda esa parte A ver Metabolismo Ya la vejiga Ya la tengo para reventar Ya estoy en déficit Ya debe estar Bueno, vamos a Vamos a entrar al baño Por aquí Ya nos miren Perfecto Y esto ya debe estar Casi que he cocinado A ver Sí Vamos a comer Vamos a ir A comer otra Tenemos todavía Tengo 38% No, esto me lo voy a terminar Comiendo todo Sí Perfecto Y podemos hacer otro Ya no Porque si no voy a traer Más Más de esos Cuatro Se mira algo feo Que estés comiendo Pues la carne De los Puppets Pero Es lo que permite Me imagino que más adelante Van a implementar Que no se pueda Que sea Dañina O algo Ahorita no No hay diferencia Entre un animal Y un Y un Puppet Pero a la larga Es Es lo que hay Es lo que hay Vamos a cortar este Vamos a ver Creo que voy a necesitar Hasta Hasta clavos También Ya hay más Puppet Ya Ya hay más Puppet A ver Aquí Tú Vamos a cortar Ok Así ¿No? Ok Wooded plank Ahí está Ok Ya puedo hacer Ya puedo hacer Debo tener Ajá No, no Necesito Vamos a ver Necesito dos de cuerda Necesito O de esta Vamos a hacer dos de cuerda Esta es cuerda Y De esta necesito ¿Cuántas? Ocho ¿Y cuántas tengo aquí? Uno, dos Tres, cuatro Ok Vamos a hacer Otra de estas Ahora sí Ahora podría Pero me hace falta Una cuerda Si no estoy mal Si Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Me falta una cuerda Y aquí ya puedo hacer La caja A wooden box Used for storing items Ok 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 En esta me la puedo llevar ¿Cómo puedo guardar Dentro las cosas No necesito guardar Las cosas aquí No me deja ¿Qué más podemos hacer aquí? Esto es para Poner piezas de De carne Y aquí Aquí sí ¿Eh? ¿Cuándo me lo hizo? Aquí Creo que vamos a hacer Un mazo de esto Craftiéndolo A ver ¿Dónde está el mazo? Necesito Noten ¿Dónde está? A ver Póntelo Ah bueno Voy a meter unas Es como una Paleta O algo así Perfecto Entonces ¿Qué más podemos Realizar aquí? Ok Perfecto Está tronando Aquí cerca De mi casa Creo que va a llover Creo que va a llover Soltemos esta hacha Que creo que al final Ya no ¿Qué es eso? Hola Hola Sí Dígame ¿Me sigue? Dígame Ajá ¿Qué me vas a dar? ¿Se va? Se va ¿Se va para allá? Bueno Vamos a ir a buscar Ese alambre de espinos Que lo tenía por ahí Veamos ¿Quieren ver cómo va Mele esto? Voy a agarrar El pico A ver cómo Quieren ver cómo Se pelea Mele Con estos de Quieren ver cómo va Mele La situación aquí Van a ver Son las risas ¿Ah? Van a ser Las risas Creo que lo voy a hacer así ¿Eh? Ah Este es uno de los gordos ¡Ey tú! A ver Este me va a lastimar No tiene idea Vente Dale Toma galleta Toma galleta Toma galleta Toma galleta Uh Perfecto Toma galleta Toma galleta ¿Vieron? No es nada sencillo ¿Ah? Y no me trae nada Este Vamos a Custin' Rack Porque creo Creo Que voy a estar Sangrando Sí Estoy sangrando Entonces Tengo que Aplicarme Una de estas ¿O no? A ver Vamos a ver Vamos a aplicar Una de estas ¿Ah? Patch Booms Perfecto Bueno Vamos a cortar A este Fulanito Hay bastante comida Todavía Voy a dejar esto Y ahora Y ahora sí Bote la sierra Sí ¿Por qué? Porque No tengo espacio Aquí Creo que voy a soltar El hueso Para llevar más Ahorita Quiero que sí Solo para llevar Este más Y quiero ver ¿Qué puedo hacer Con el hueso? Me voy para allá Perfecto Con el hueso No sé Qué es lo que Se puede hacer Ah Bone middle Vamos a hacer Una Una aguja Vamos a ver Hagamos Una aguja De hueso Tiene bastante sentido Ok Tejimos La aguja De hueso Y Mal nada Esto se puede hacer Con Vamos a ver Puede ser con Ah